Y bueno, hoy nos encontramos aquí en el municipio de Tubarán. Estamos en la investigación acerca de artesanías contotumo basadas en los accesorios. Nos encontramos con uno de los especialistas, uno de los artesanos en la elaboración de accesorios contotumo. Bueno, que deseas hacer unas preguntas, como no, con mucho gusto. Bueno, empiezo a ver cuál es su nombre y qué edad tiene. Mi nombre es Adolfo Colo, soy artesano del municipio de Tubarán y mi actividad sobre todo es artesanías en Totumo. Tengo 72 años y casi 60 años de trabajar en esto. Y Adolfo, ¿cuándo empezaste a trabajar con Totumo? Bueno, con Totumo podría decir que hace aproximadamente 30 años. Yo de niño soy artesano, pero he hecho varias actividades. Entre ellas comencé con orfebrería, trabajo en piedra, en madera náufraga, semillas y por último el Totumo, del cual pues ya tengo, como le decía, casi 30 años y estoy trabajando. ¿Y dónde aprendí a trabajar con un familiar? La orfebrería la aprendí de mi señor padre. Desde niño me ponía al lado de él a ver lo que él hacía y después cuando él se llevaba a su trabajo, yo hacía lo mismo y así empecé a trabajar esto. Y duré mucho tiempo trabajando la orfebrería, joyería. Y posteriormente aplico los conocimientos de joyería al Totumo, que lo que tiene que ver con el labrado y el quemado del Totumo. Muy bien, señor Adolfo. Muy bien. ¿Esta práctica era común en la comunidad cuando usted empezó? Bueno, el trabajo en Totumo ha sido tradicional, de tiempos muy antiguos. Nuestros indígenas utilizaban el Totumo y hacían una serie de cosas, vajillas, hacían elementos de música, maracas, instrumentos musicales, como le decía, accesorios. Pero el aporte mío es que empiezo a aplicarle un labrado y oscurecer algunas áreas con soplete de joyería. Entonces, a partir de ahí empieza un nuevo diseño de artesanía en Totumo, que es identifica en estos momentos a Tubalá en el trabajo artesanal. Ok, es un nuevo estilo. Sí, es un estilo diferente de los demás municipios que trabajan en Totumo. Ok, muy bien, señor Adolfo. ¿Y cuál fue el motivo por el que usted empezó a trabajar con Totumo? Bueno, hubo varios motivos, pero el principal, por ahí en los años 70, 80, la joyería empezó a decaer un poco porque empezaron a venir a Colombia y a Barranquilla, particularmente muchas compraventas que traían oro italiano. Y eso hizo que decayeron poco la joyería en Colombia porque no se podía competir, es mucho más barato el oro italiano. Segundo, la inseguridad que la gente dejó de utilizar oro y plata y empezó a utilizar cosas de accesorios, pues, como arte, como bisutería. Y entonces el trabajo en oro decayó. Entonces, como yo sabía algo de joyería, empecé a aplicarlo al Totumo, que me gustaba mucho porque yo veía a mis familiares, mis padres aquí en Tubalá, que utilizaban mucho el Totumo. Entonces, lo que empecé yo fue a labrarlo y a decorarlo y aplicar las técnicas de joyería al Totumo. Muy bien, Adolfo. ¿Y recibió algún apoyo cuando empezó a trabajar con el Totumo? Bueno, yo pienso que el apoyo más que todo fue social. Mucha gente se interesó en participar. El apoyo, pues, estatal, particularmente del municipio, muy poco. Yo intenté, pero muy poco, muy poco me apoyaron a nivel de gobernación. De pronto, porque yo no sabía cómo era en ese proceso de apoyo, de pronto no metió un proyecto como era ni nada, sino simplemente yo mandaba una carta diciendo que quería enseñar esto. Y nunca me apoyaron, pero posteriormente yo empecé y me apoyé con otros artesanos a impulsar este trabajo aquí en Tubalá. Y precisamente hoy se conoce a Tubalá por este trabajo. La característica del trabajo de Tubalá es este. Una parte que es natural y una parte oscura, que es quemada con soplete de joyería y el labrado que caracteriza a este municipio. ¿Y usted fue uno de los fundadores en ese estilo? Sí, yo pienso que sí. Pues yo llegué a Tubalá tratando de impulsar este trabajo aquí. Y de hecho, pues se consiguió con bastante esfuerzo, pero con todos los deseos del mundo se logró. Y empezamos a trabajar un grupo de artesanos y fuimos consolidándonos y hoy pues tenemos una asociación en la cual pues yo vivimos de esto. Excelente, señor. ¿Y tiene alguna meta a largo plazo para este negocio? Bueno, como meta como tal, pues lo más importante es la satisfacción de los clientes. Yo siempre he tratado de hacer los productos no pensando de pronto en ganancias como tal, sino más que todo que el cliente se satisfaga. Y lo mismo que he tratado de transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones y mucha gente pues lo ha hecho ya. Y eso me llevó a que me ganara la medalla de la maestría artesanal, que es la máxima distinción que da artesanía de Colombia a un artesano. La gané yo en el año 2021. Muy excelente. Sí, y algunos reconocimientos de pronto a nivel departamental y he ganado muchos concursos, pero pues esa es la mayor satisfacción. Bueno, estás hablando de verdad que hay un aspecto especial que son las artesanías de Tóctuma, de Tubarán, que es el quemador, la parte del quemador. Sí. ¿Y no has pensado de pronto en implementar algo más novedoso? No, es que de hecho siempre estamos haciendo cosas novedosas, siempre desde que yo empecé a trabajar esto y los artesanos aquí hemos tratado siempre de hacer cosas diferentes, cosas novedosas. En esa búsqueda de cosas novedosas hemos hecho desde cosas muy pequeñas hasta hemos hecho vestidos de baño, hemos hecho lámparas, máscaras, sombreros y cosas que de pronto a ninguno se le ocurriría hacer. Entonces siempre estamos tratando de hacer cosas diferentes, siempre, siempre. Bueno, hablando ahora de herramientas y de proceso de elaboración, ¿qué herramientas utilizan en la elaboración y cuál es la función de cada uno? Bueno, en este proceso necesitan, ¿qué te diré? herramientas elementales, como las pinzas, cortafríos, ceguetas y sobre todo una herramienta fundamental que son los buriles, que son una especie de bubias que las elaboramos nosotros mismos. Esta es la herramienta para hacer elaborados, además un soplete de joyería con el que quemamos y pero cuando en la medida en que vaya más pedido, pues hay que utilizar otras herramientas como son las caladoras, eléctricas, motor tool y una serie de herramientas que se van necesitando para cada pieza. Ok, ¿y de dónde obtiene el totumo y es otro material necesario? Bueno, el totumo se obtiene aquí en Tubarra hay bastante y en todo el departamento del Atlántico hay totumo. Por eso empezamos esto aquí, porque hay mucho totumo acá, pero también con el tiempo se ha ido escaseando, porque las partes donde había totumo, pues las han ido privatizando, todos estos alrededores se han ido privatizando. Entonces cada vez se hace más escasos, pero también hay más pedidos y muchos más artesanos que hacen de que sea más difícil a veces conseguir el totumo. Por eso estamos pensando en buscar como especie de un sitio donde podamos sembrar diferentes especies para poder cumplir con los compromisos y los pedidos que tenemos. Muy bien, señor Adolfo. ¿Y cada cuánto adquiere estos materiales? No constantemente se están necesitando, porque permanentemente se está produciendo. Entonces, algunas veces más que otras, a veces hay pedidos grandes, nos toca ir inclusive a buscar a Barranquilla, a otros municipios, pero normalmente pues aquí lo conseguimos. ¿Y cómo selecciona la calidad? ¿Qué sería importante para elegir el totumo o esos materiales? Entonces, el totumo, nosotros para trabajarlo, lo cogemos ya hecho, se puede decir. Se sabe que un totumo está ya hecho cuando tiene una coloración creverde y amarillo. A veces le salen las manchitas y lo mismo que lo palpamos y sabemos pues si ya está maduro. En ese momento lo cogemos. Posteriormente lo dejamos tres o cuatro días en el fraguándolo y luego lo cortamos de acuerdo a lo que vayamos a hacer y lo raspamos, se pone a hervir con sal y limón y lo dejamos secar tres o cuatro días a buen sol. Ya tenemos la materia prima lista para trabajarla.